En mayo de 2007, una furiosa batalla tuvo lugar entre fuerzas afines al Isil y las fuerzas gubernamentales en Marawi, Filipinas. Tras cinco meses de enfrentamientos, la ciudad quedó en ruinas y el 98% de sus habitantes se habían ido. Un año después de haberse desplazado el deseo de estas personas sigue siendo regresar a sus hogares. Soy Abdul-Jabbar Dimalna, de Barangay Tulali Tizumankop, ciudad de Marawi. Soy instructor de danzas tribales. Me especializo en danza Maranao. Antes de que ocurriera el sitio, una de mis fuentes de ingresos era el alquiler de trajes tradicionales de Maranao y el resto de los Landaps que yo mismo he cosido. Estábamos muy ocupados cosiendo trajes cuando de repente escuchamos disparos en Basak, Malutlut. Los de Isil reclutaban a jóvenes por la fuerza para que se unieran a sus grupos, entregándoles armas para combatir a los militares. Después de algunas horas, todos comenzaron a irse de la ciudad de Marawi hasta que fuimos los únicos que nos quedamos allí. Fue en ese momento que decidimos irnos de la ciudad. Me reuní con mis hermanos y artistas adoptados y nos fuimos al centro de evacuados de Sakyarán. Lo primero que me llevé fue el Landap que mis abuelos me habían dado. El nombre de ese Landap es de Lilintikang, que significa bien cuidado. Hay muchos compradores interesados en todas partes del mundo, en especial en los Estados Unidos. Pero no puedo venderlo, porque es un recuerdo de familia y me recuerda las adversidades que tuvimos que enfrentar en Marawi durante el sitio. Cada vez que veo el Landap, me acuerdo del medio de sustento que perdimos en Marawi. No solamente de eso, sino también de los sueños de mis hermanos y artistas adoptados. Si vendiera esto, sería como vender todo mi ser maranao. Nunca voy a cambiar esto, por nada. Ya, es importante. No puedo venderlo. No puedo venderlo. No puedo venderlo.